Nosotros nos encontramos aquí en el hogar y nuestro hijo de los Estados Unidos nos llama muy aturdido que nos conectamos rápido porque nuestra hija se encontraba atravesando un problema con la Policía Nacional Revolucionaria en Obispo. Ahí pudimos ver durante 13 minutos, o sea, 12 minutos, prácticamente 40 y tantos segundos que duró la directa, donde ella realmente le mostraba al mundo el abuso policial que estaba ocurriendo, lo que estaba sucediendo en aquel preciso momento hasta el último momento en que vemos que la arrestan, la arrestan muy, muy abusivamente y la meten en una jaula. Como madre estoy destrozada, estoy muy dolida porque están tratando a mi hija como una criminal cuando no lo es. Criminales en todo este país no le hacen absolutamente nada. Mi hija es una periodista que estaba llevando a cabo su trabajo y me la están tratando como una criminal, están tomando represalias y están dando un escarmiento con estos jóvenes, algo que no debía hacer, algo que no debía hacer porque no hicieron nada, al contrario, fueron ellos violentados, ellos fueron los violentados. Nada, bueno, yo estuve ayer en las 48 horas para que me dieran razón sobre la arresto. Me dieron que no, que aún el proceso estaba en manos de los jueces y que no tenía una respuesta definitiva. Hoy, finalmente, bueno, me llaman hace cuestión de una hora para notificarme de que podía ir a presentarme, que no subiera, que me presentara la parte de abajo, que notificara que yo iba a recibir la respuesta de la bioscopa. Incluso me atendieron afuera, en el pasillo, no me atendieron dentro del tribunal como tal. Me atendieron ahí en la calle, prácticamente afuera, me dijeron que no, que no tenía que ir a fuera afuera. Ahí, bueno, se me notifica, se me da para que yo firme la hora y el momento con mi mecanencia de que me entregan a copo, que me da sin efecto, sin efecto ninguno. Lo dijo el vocero cínico de Humberto, que el pueblo estaba pidiendo medidas fuertes para estos jóvenes. Entonces, por supuesto que lo que quieren hacer es dar un escarmiento y por supuesto que lo que quieren es hacer callar a todo el que denuncia lo mal hecho en este país. Por supuesto que sabemos que se trata de eso. Por supuesto que sabemos que se trata de hacer callar todas las denuncias de todo lo mal hecho y toda la violencia que se está produciendo hoy en este país. Que en su momento fui revolucionario, como cualquiera, hasta donde entendí que esta porquería no triunfa, porque esto ya nos tienen engañado de tantos años, de tantos años, de tantos años. Y ahora mismo, ahora mismo, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de miedo, estoy dispuesto a apoyar a mi hija en todo, en todo, en todo y no creo en más nada. Simplemente creo en la soberanía, en la libertad, en la libertad de expresión que va a tener mi hija. La apoyo en todo. No tengo ningún temor a decir cualquier cosa. Mi hija no va a dejar su periodismo cuando salga. Y sé que tiene la valentía de enfrentar lo que está enfrentando. Mi hija no es una criminal, como no lo son ninguno de los jóvenes que estaban allí. Digan lo que digan. Solamente estaban pidiendo ver a Luis Manuel Otero Alcántara y fueron violentados. Y ella, como periodista, estaba transmitiendo la noticia al mundo. Simplemente eso. Y sí, sí, yo sé que están haciendo, están haciendo un escarmiento. Quieren hacer un escarmiento, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr. Gracias.